Tú, que me pones el mundo al revés, también me lo enderezas Tú, que buscas la manera de escapar, das vueltas en mi cabeza Aunque pase, el tiempo sé, que no importa si se van los años, todo sigue igual Si tuviera que subir los andes otra vez, por ti lo haría, yo por ti lo haría Y si tuvieras que cruzar el mundo, juro y yo doy fe, que tú lo harías Para encontrarnos, me cruzo el Atlántico a pie Intentamos detenernos, pero se nos complicó Es mentira que estar lejos, es lo mejor para los dos ¿De qué sirve disfrazar la situación que existe entre tú y yo? Si al final, aunque pasen los años, todo sigue igual Si tuviera que subir los andes otra vez, por ti lo haría, yo por ti lo haría Y si tuvieras que cruzar el mundo, juro y yo doy fe, que tú lo harías Para encontrarnos, me cruzo el Atlántico a pie Prefiero ser un náufrago en tu isla, no quedarme a la deriva, sin el faro de tu voz Hay puntos cardinales de tu vida, que me sirven como guía Cuando ya no sé quién soy Caminaré en el desierto y bajo el sol resistiré Por ti lo haría, yo por ti lo haría Y si tuvieras que cruzar el mundo, juro y yo doy fe Que tú lo harías, tú por mí lo harías Si tuvieras que subir los andes otra vez, por ti lo haría Yo por ti lo haría Y si tuvieras que cruzar el mundo, juro y yo doy fe Que tú lo harías Para encontrarnos, me cruzo el Atlántico a pie Me cruzo el Atlántico a pie Me cruzo el Atlántico a pie Yo me cruzo el Atlántico a pie Yo me cruzo el Atlántico a pie